Tiene más de 16 años en el mercado, dos años vamos a cumplir en febrero como compañía de multinivel, compañía de ventas. Nosotros somos diferentes a las compañías de allá afuera, porque nosotros nomás somos mayoristas. Tenemos dos entradas, un paquete de oro y un paquete de diamante. El oro nos cuesta $215 y el diamante nos cuesta $670. ¿Y el diamante cuánto sale? $670. Porque el que sea que defiende de los taxis de cada ciudad. Ahí nos sale a nosotros de $215, pero dicen que aquí está más caro el taxis, ¿no? Aquí está más caro el taxis. El beneficio de que yo entre en un paquete de oro es el ahorro del 35% de descuento. Más me da $99 puntos. Punto de volumen, punto por dólares. Ok, esa membresía de $220 trae adentro más de $370 de producto. Ok, vamos a ver el paquete de diamante. Nos da el 50% de descuento y nos da 499 puntos. 499 puntos nos da. ¿Por qué puntos? Porque acuérdense, ahorita los puntos los vamos a calificar porque tenemos otra manera de pago. Aquí con nosotros tenemos 6 maneras de generar dinero. 6 maneras nomás. Esta es una. Entrando, eligiendo cualquier paquete, ya la primera manera de ganar es cuando compro el producto y lo revendo. ¿Por qué? Porque lo puedo comprar a un 50% de descuento y hasta un 82% por mayor. Porque somos compañías de mayoristas. Hoy estamos en el teléfono, ahí está el radio. Estamos firmando a una señora de una compañía de productos de belleza, una directora. La sé que la acabo de cerrar con un paquete de diamante financiado y más de $2,000 de compra en producción. Porque dice, yo ya tengo mi maquillaje, yo ya tengo mis premios, pero no tengo las reductoras. Entonces ella se va a enfocar en las reductoras. Y es una compañía muy famosa. ¿Verdad? La directora. Esa es la primera manera de ganar. Segunda manera de ganar es cuando yo empiezo a invitar. Cuando yo invito a una persona, la compañía me paga un bono. Y ese bono me lo paga cuatro generaciones. Entonces por el trabajo que yo haga, por invitar a una persona, me lo van a pagar cuatro niveles. Entonces vamos a ver el paquete de diamante, ¿verdad? Porque aquí tenemos puras personas de negocio. ¿Ok? Si yo invito...